Y precisamente esa condición estacionaria de la ahora ya tormenta tropical, acompañada de fuertes rachas de viento e intensa lluvia, la convierten en la tormenta perfecta. Mi compañera Ailet Zuluaga nos muestra imágenes de los daños que ha provocado su furia. Muchos residentes que se negaron a evacuar se están dando cuenta que no fue buena idea. Esta es una recopilación de los estragos que está dejando los fuertes vientos, el gran oleaje y las lluvias torrenciales. La combinación ideal para una tormenta perfecta, cuyos estragos se observan a cada paso. Grandes olas inundan vecindarios en Carolina del Norte. Las calles se han convertido en peligrosos ríos de agua que se mueve rápidamente, derribando muros y destrozando casas. Y aún no llegan las marejadas ciclónicas. Va a ocurrir una inundación de proporción bíblica. Profetizó este viernes el jefe de policía de Wilmington, Ralph Evangelos, y tenía razón. Debido a la lentitud de la tormenta, que se desplaza a una velocidad de 5 millas por hora, la lluvia ha provocado que el río Nils aumente su nivel a más de 3 metros, causando severas inundaciones. Otro problema son los vientos máximos de Florence de 75 millas por hora. Techos y estructuras, como la de esta estación de combustible, han cedido. En las imágenes se observan como las poderosas ráfagas empujan la construcción de hierro y la arrojan al suelo como si fuera de papel. Los equipos de rescate trabajan de manera coordinada y lo más rápido que pueden en los vecindarios, en los que han recibido múltiples llamadas de auxilio de cientos de personas que se encuentran atrapadas. Para cierre de edición, Ailet Zuluaga.